Estamos con Marcelo Urbanovic, arrancamos así ya el programa de hoy, así que vamos a estar charlando sobre Manduá Andrés. Así, bueno, va a ser la celebración, lo vienen trabajando hace mucho, bienvenido Marcelo. Sí, nos venimos trabajando hace mucho, ¿qué tal? Buenos días. Esta es nuestra segunda edición, el año pasado tuvimos la primera, nació con la idea de poner en conocimiento, tenemos nosotros el monumento cerca de la fundación y por ahí veíamos que viste, que cruzás gente que lo mira. Porque sos de Fundación Prosperita. Fundación Prosperita, nosotros la oficina estamos instalada ahí cerca. Entonces nació la idea de hacer algo en homenaje. De ahí viene el nombre Manduá, es memoria en guaraní. El año pasado tuvimos ya la iniciativa, la propuesta, este año que hacemos la segunda edición, ya estamos trabajando en conjunto con Cámara de Representantes y con el Parque de Conocimiento que nos ayudaron un montón el año pasado, pero este año ya formaron parte de la organización. Que esto es lo bueno, ¿no es cierto? Ir articulando, que se sume gente, era la idea. Entonces en esta oportunidad vamos, al igual que el año pasado, vamos a estar en el monumento Andrés y en la plazoleta del Papa, como se la conoce, y en la costanera y en el tercer tramo. Comenzamos a las seis de la tarde en el evento. Va a presentar dos caras de una misma moneda en la fiesta, ¿no es cierto? Por un lado vamos a estar con una quermés litro de leña en lo que es la plazoleta del Papa. Ahí la fundación va a presentar uno de nuestros proyectos que es Salpicarte, que es ir jugando, introduciendo el arte a los niños, que venimos trabajando ya hace un par de años. Van a estar con nosotros también los amigos de la Federación de Gimnastas de la provincia. Te estoy buscando el pronóstico, por eso me quedo. Sí, estamos yendo a donde no queremos. También van a estar los amigos del mate, con la gente de la Asociación de Dibujantes, ahí exponiendo sus laburos, que estuvieron ahora en la fiesta del Festival de Editoral. Está muy bueno, sí, sí. Sí, y también se suman en esta oportunidad dos ONG, los chicos de Vecinos Sustentables, Fer Santa Cruz, después Martín Pineda de la ONG de Multiversidad, presentando un poco lo que vienen trabajando y para trabajar un poco de concientización, que en la funda también tenemos proyectos ambientales, ¿no es cierto? Entonces, además de eso, se suma también el parque con la propuesta de la Biblioteca Móvil, va bien Infinito por Descubrir, que va a estar con cosas muy interesantes para los niños, una feria de artesanos, al igual que el año pasado, para que la gente también conozca quiénes somos de acá, los vecinos, las cosas que hacen, hay cosas muy buenas y económicas, por sobre todo a esta altura de... A buen precio, digamos, ¿no? Y uno se fija, ya estamos a Navidad. Ya estamos ahí cerca, sí. Entonces, podés aprovechar la oportunidad, vas viendo. En esta oportunidad, igual que el año pasado, también vamos a tener una feria gastronómica, siempre temática, ¿no? Muy tirándolo regional, que tenga que ver mucho con lo que tiene que ver con misiones. Entonces, le subimos la vara este año al equipo gastronómico y la verdad que los que se presentaron para formar parte, estuvo muy bueno en las presentaciones, hicimos una prueba, cosas muy ricas, así que va a estar bueno, es completo. Qué trabajo difícil, ¿eh? Sí, esa fue la parte amena, digamos, de toda la planificación. Y a partir de las 19 horas en el monumento comienzan los festivales artísticos. Ya cuando cae el sol. Ya para cuando cae el sol, sí. Cuando se calma un poco, digamos. Ahí vamos a tener una cantidad variada de artistas, va a estar el Julián Cini, conocido como el Padre Cini, va a estar Chungo Roy, otro capo del... Mi amigo Chungo, le mando un beso. Sí, también, abrazo a Chungo, un monstruo. Y el broche de oro va a ser el cierre con Mario Bofill. O sea, tenemos la presentación artística, también va a pasar el ballet del Parque del Conocimiento. Y en esta oportunidad, porque lo que buscamos siempre es ir avanzando, ¿no es cierto? Y como redoblar la apuesta. Este año la Fundación hizo un convenio con la Universidad Nacional de Misiones, específicamente, con el área de, ya te digo, Centro de Competencia de Nuevos Medios. Y estamos lanzando, en estos momentos se está lanzando en simultáneo, capaz que, esperemos que sí, si nos van a matar. Le quemaba la información. Lo estoy matando a los chicos. Lo spoileaba. Este año, como te decía, buscamos la vuelta de cómo llegar más a los niños. Porque, a nuestro entender, los niños son los más multiplicadores. Sí. Porque viene el niño de la escuela y mamá, tengo que hacer tal cosa, y tiene toda la familia corriendo. Gracias, hoy en día tenemos Google y un montón de cosas. Es más fácil que haces, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces, apuntando a eso, con el equipo del centro de la Facu, de UNAM, estamos lanzando una aplicación, Mandu Andrés. Muy bueno. Esta aplicación va a poder ser descargable del Play Store, como cualquier aplicación, o para los que tienen Android, perdón, Apple, pueden bajar el Nios. Entonces, es una aplicación que en el monumento, Andrés, vamos a tener tres postas, las tres primeras, porque va a haber más, en el cual uno, escaneando las imágenes o lo que están ahí, que serían como una especie de código QR, pero algo más lindo, vamos a tener una inmersión a una realidad virtual. Virtual, muy bueno. Esta aplicación, esta nueva tecnología, la idea es justamente que para cuando pasen visitantes y ven el monumento y digan qué es esto y se acercan, ven las placas, entiendan la información, se descarguen su app y por ahí... Es nuestro Transformer, viste, para... Claro. Y además para que los niños también puedan acercarse más a lo que están más, o sea, en mi época era el Misiones 4, no sé si sigue corriendo, viste, pero no sé... Claro, y ahora con esto buscamos que, bueno, los niños prohíben una parte de nuestra historia y seguir en esto en altercer la imagen. Bueno, los niños y los grandes. Sí, también. Ahora cuando pasen por la costa, no, ya voy a... A ver qué me dice Andrés. Y eso es lo novedoso de este año, o el redoble. No nos olvidemos de que el 30, además de ser el día del natalicio, Andrés, es el día de la bandera de Misiones y se conmemora el Día Nacional del Mate. Muy bueno. Entonces... Todo le cerró justo. Todo, digamos... Bueno, y te cuento que el pronóstico también nos va a cerrar. ¿Acompaña? Sí, esperemos. El año pasado tuvimos una leve corrida, pero se solucionó temprano, por suerte. Bueno, hoy la temperatura va... 18 va a ser la mínima, pero va a haber un sol gigante. Mañana se empieza a nublar un poquito, para los que piensen hacer planes, va a ser 34 la máxima. Y el sábado, parcialmente nublado, pero ya ustedes no necesitan. El sol mejor incluso. Mejor incluso porque arrancamos temprano con la puesta en escena, así que... Y va a ser un lindo día para estar, mira, con el viento del río, porque 33 grados y 23 va a ser la mínima, así que va a estar hermoso el clima. Qué bien, qué bien. Va a estar re lindo. Qué bueno. Hay que salir a repartir huevos y esas cosas. Claro, jabón arriba del techo, todo lo... Claro. Y contame, para organizarse y demás, hay un equipo que nació desde Prosperidad y a partir de ahí empezaron a ver qué más podían sumar. Exactamente. La que coordina todo el equipo es la licenciada Martínez Bea, que es la que por ahí más se apropió la idea en la primera instancia y se puso el equipo al hombro con todo esto. Y tenemos así un equipo, una parte del equipo que está liderada por Carolina Fermat, que es artista plástica. Sí, una técnica. Tenemos, digamos, esta propuesta de salpicarte. Después otras compañeras están trabajando fuertemente con el equipo de gastronomía y artesanos. Después, por ahí los varones de la funda estamos con la cuestión de lo que es logística, que por ahí nos va a tocar un poco hacer de plomos el sábado, fuerza, acompañar y acompañar a lo que es la ambientación del lugar y todo. Entonces, sí, un equipo grande. Y si alguien quiere ver este cronograma, hoy lo vemos con vos, pero si alguien lo quiere ver, quiere ver un poco de horarios, ¿quiénes van a estar? En toda la info nuestra tenemos un sitio web que se llama fundacionprosperitat.org, donde está toda la info. También nos encuentran en las redes, en Facebook, en nuestro fanpage, Fundación Prosperitat. Sí. Y ahí hay un montón de cosas que hacen. Y ahí está todo publicado, inclusive está todo, digamos, sectorizado, digamos, de acuerdo a lo que a uno le puede interesar. Está más marcado lo que es gastronomía, lo que son artesanos, los números artísticos que van a ver en el monumento. Buenísimo. Con los horarios, también va a estar el programa, con los horarios desde que arrancan. Nosotros, vea bien la pregunta, arrancamos en la quermese con Cosa Nostra, que también trae a hacer su propuesta, o sea, para los chicos y para la familia entera, hay una propuesta muy interesante como para arrancar el sábado y terminamos con música. ¿Y el escenario va a estar en la presencia del Papa o en el Andresito? En el Andresito. Muy bueno, o sea que todo ese segmento... Exactamente, en el pasillo que queda vamos a tener banners con descripciones históricas hechas por Pablo Camogli. Qué capo. Historiador, tiene todos los títulos, la verdad que es muy capo, se sumó con toda la onda el año pasado y también este año, como para que uno tenga más acceso a lo que es historia. Y al igual que el año pasado van a estar los chicos que participaron del programa Misiones Arte del Ministerio de Cultura y Educación, exponiendo sus trabajitos. Entonces vamos a tener una conectividad entre el Papa y él con historia y arte nuevamente, al igual que el año pasado. La verdad que es algo grande y la idea es que se multiplique. Esa fue otra de las cuestiones que este año redoblamos la apuesta porque el evento se federalizó, podríamos decirlo así, ya que se sumaron municipios este año, además de lo que presentamos el año pasado en Posadas, tuvimos una muy buena recepción por parte de los intendentes del interior, que tomaron la idea, arrancamos el día domingo, no verá, y mandó a Andrés este año, salió en Noveral domingo, en Andresito, el lunes, el martes por la tremenda lluvia en Alem se tuvo que suspender, ayer estuvimos en San Ignacio y nos queda en Puerto Rico y Garupá todavía. Muy bien. Y cerramos el 30 acá. La idea es, bueno, ya el año que viene más municipios y contagiarlo a toda la provincia. Buenísimo. Estuvo saliendo muy bueno, la verdad que la gente se sumó en esta propuesta del Manduá Federal, ¿no es cierto? Llamamos Ruta Manduá. Estuvo acompañado, liderado en realidad, por José Lochoab, con el Dino Móvil. Sí. Entonces él con artistas van recorriendo estos lugares y se suman las propuestas locales entre artistas, artesanos, comida. Qué bueno porque es un espacio que se les brinda a los artistas por un lado que también muchas veces les cuesta encontrar escenarios. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando uno les arma un festival así, imagino que también lo de la comida, lo gastronómico, está creciendo un montón. Sí, y lo bueno es que esto está hecho para la gente y la gente se suma. Muy bien. Se va sumando así espontáneamente y por ahí muy rápido, pum, se llenó. Eso es lo bueno que uno que venimos trabajando, el equipo fuerte, y bueno, va a salir en tal lado. Y después, yo pude estar el domingo en Novera, estuvimos en Novera con parte de los chicos, y ver que de golpe así mucha gente y a la gente le gusta, está bueno. Y ver las imágenes después y los otros lugares que también se sumó un montón de gente y disfrutó. Ya te dan ganas de hacer cinco por año. No sé si tanto, ¿eh? Pero porque lleva todo un tiempo, hay carticulares, mucha gente, como decías vos, que está atrás. Y arrancamos, 18 arranca la feria, la exposición, las actividades para chicos, 19 empiezan los artistas. Sí, y vamos hasta las 24. Eso quería saber, ¿hasta qué hora van? Hasta las 24. Es lo que indica el cronograma, esperemos que nada nos vaya retrasando. Karaoke no tienen, no habilitaron todavía. ¿Puede ser una propuesta para el año que viene? Para la próxima armamos con el equipo acá de Página, vamos a ocuparnos de llevar el Karaoke. Y le hacemos un lugarcito. Claro, nosotros te llevamos el Karaoke. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Marcelo, la verdad que está buenísimo, pero sobre todo está buenísimo esto de poder integrar al prócer a Andresito, que ya nos toca cayendo el año y parece que pasa acá, por ahí desaparecido. Es la idea, o sea, es un héroe nacional, es nuestro, fue el primer gobernador nativo. Idea de la Pantera. Y por ahí está bueno esto de que todos sepamos un poco más y lo andamos conociendo, porque después viene un familiar de afuera y te dice, ¿y esto? Y quedamos tecleando, ¿qué le decimos? Te buscas en la aplicación de tu teléfono, mirá, acá está. Descargate, ahí te cuenta. Este estuvo Feri Cobal haciendo, con el encuentro de cine en Posadas, estuvo con el Andresito. Viste, ahí hubiera estado bueno tener la aplicación, pero bueno, a partir del 30 tiene la aplicación y simplificamos un poco el tener historia y no quedamos en evidencia si no sabemos que ahí nos ha pasado. Sí, 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 por supuesto. Con la aplicación revivimos la historia y la verdad que todo el equipo de la UNAM, el equipo del parque que participó. Muy bueno, y para ir en familia y aprender y reconocer el Andresito. La propuesta es asistir en familia. No hay excusas, porque vas a comer ahí, vas a entretenerte con los chicos, vas a escuchar buenas músicas, porque son unos genios los que van a estar. Y además un gran, gran equipo que viene trabajando en esto. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el lugar, igualmente. Ahí nos vemos. Los esperamos el sábado. Estamos hoy lanzando la aplicación también de Manduá Andrés, así que la van a ver, seguramente ya va a estar para descargar hoy. Sí, técnicamente estaba, faltaba darlo a conocer. Muy bien. Y esta tarde también, para los que anden por ahí entre hoy y mañana, parte del equipo, que no descansa, van a estar en las plazas, digamos, mostrando un poco lo que es la aplicación para que la gente lo conozca y también transmitiendo la popular volanteada, los panfletos, como decía la gente de antes, para que la gente tenga el conocimiento, porque por ahí hoy en día uno que anda con la locura, el movimiento, se pasa por el tablo de información, así que vamos a utilizar la publicidad directa en esta oportunidad. Muchas gracias. Está buenísimo. Gracias, gracias. 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 Gracias.